Dos ocupantes de un vehículo fueron agredidos a balazos y uno de ellos falleció. El restante quedó lesionado y fue canalizado a un hospital. Hecho de violencia que se registró en el municipio de Copándaro de Galeana, informaron autoridades policiales. Trascendió que unos patrulleros recibieron un reporte sobre dos masculinos heridos por impacto de proyectil en una gasolinera de la autopista México-Guadalajara, a la altura de la población de Arúbaro. Entonces, los uniformados acudieron al sitio y descubrieron que uno de los afectados ya no tenía signos vitales. Asimismo, los guardianes del orden, apoyados por paramédicos, auxiliaron al sobreviviente y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. Los agentes acordonaron el sitio del hecho y avisaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos expertos se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Además, quedó asegurado el automotor de las víctimas, el cual es de la marca Honda con placa PWG-018R. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.